Queremos contar lo que sucede cada día. Ofrecer una visión de los temas que te interesan. Una forma de ver y escuchar la vida. Janet Arceo, en Grupo Fórmula. ¡Felicidades, papá! Hoy queremos llegar a tu corazón. Créeme, papá, que hoy este programa, toda la hora completita, va para ti con una dedicatoria llena de cariño, de respeto, de amor. Y estoy segura de que te va a encantar. Quédate con nosotros. Felicito a los papás de todos mis compañeros y a mis compañeros que son papás. ¡Felicidades! Estamos llegando a ustedes a través de Telefórmula, canal 157 de Sky, 121 de Easy, 161 de Total Play, 354 de Dish, el 112 en The Roku Channel, 2053 en Samsung TV+, Comcast en Xfinity Latino, allá para Estados Unidos, por Spectrum en Latino View y Dish en Dish Latino. Mis teléfonos, 5552-7922-93, 5552-7957-93. Estamos en todas las redes sociales, ya sabes, YouTube, Facebook, Instagram, Janet Arceo y la Mujer Actual en X, arroba la Mujer Actual. Hoy tendremos Escuela para Padres con Vidal Schmil. Y me encanta porque dice, ser padre es cuestión de hombre. Y de verdad, ¿eh? Este es un buen tema. Por favor, quédate aquí con nosotros. Estará Margarita Chávez, Margarita Naturalmente. Y dijimos, vamos a celebrar diferente. ¿Qué tal abrir el programa con una sonrisa? Abrir el programa con un señor comediante, al que admiro y quiero mucho, es mi hermano. Los Filio son mi familia. Vienen de unos papás extraordinariamente hermosos. De eso y mucho más platicaremos. César Filio en la casa. ¡Bravo, César Filio! Gracias, Yanir. Qué presentación. Siempre me presentas así y siempre me pones nervioso y emocionado. Nadie como tú para entrevistar de esa manera tan linda. Gracias, Yanir. Oye, un recuerdo especial a Tilín, tu señor padre maravilloso, a quien tuve el gusto de conocer y querer y decírselo. Te quiero, Tilín. Era un tipazo. Tilín era un tipazo. Mi papá fue un tipo muy, muy raro, pero raro en el buen sentido, porque era impredecible todo lo que hacía, todo lo que pensaba, pero era un tipazo fuera de serie. Bueno, el fotógrafo de la voz. Como artista y como papá, ¿eh? Yo creo que era divertido, ¿no? Era genial. Y tu mamá hacía una dupla con él maravillosa. Mi mamá era un personaje aún más divertido, pero ella era pasiva, era lindísima, que cocinaba riquísimo. Y ella abría poquito la boca a poco, decía, pero cuando decía, se entraba mi papá. Qué linda pareja, ¿no? ¿Cuántos años de casados? Eran como Pedro Picapiedra y Vilma. ¿Vilma? Oye, Pedro. Pues cuarenta y tantos. Qué bonito. Cuarenta y tantos años de casados, sí. ¿Y cuántos hermanos? Diez hermanos, siete hombres, dos mujeres y yo. Se querían mucho. Se querían mucho. Algunos nos han preguntado, oye, dos papás, tantos hijos, ¿qué no tenían tele? La rompieron un martes. No se me olvidó. Mi papá se subió delante. Es que una vez le preguntaron a una señora, oye, señora, ¿se ve que a usted le gustan mucho los niños? ¿Tiene diez? Dice, no, el que me gusta mucho es mi marido. Mi viejo, me encanta. Sí, claro. Sí, era una pareja lindísima, una familia llena de amor por donde te asomaras. Era una fiesta en mi casa. Por eso son ustedes así todos. Todos los filios son artistas. Todos usan la voz de una manera magistral. ¿Lo aprendimos, Janet? Porque era, o lo aprendías o qué. No había otra, ¿verdad? Mi papá hacía unas cosas loquísimas. Sonaba el teléfono y entonces contestaba mi papá, porque ya sabía que era el banco que le iban a cobrar, ¿no? Entonces decía, bueno, el señor Gómez, le marca un ratito porque te salió, regresa el próximo jueves. Y colgaba y volvía a marcar el mismo y decía, señor Gómez, ¿a dónde quiere llamar? No tiene la menor importancia. Y le hacía la voz de Arturo de Córdoba. ¡Ay, qué bonito! Y así, hermanito de la alma, ¿dónde estás hablando? Me gustan mis canciones. Y así era todo. Entonces lo veías y lo aprendías, ¿no? ¡Qué gozo! Era un curso intensivo, ¿no? ¡Qué gozo! Padrísimo. Bueno, y luego, ¿cuándo descubres tú que tienes esta vis para convertirte en un gran comediante? Porque lo eres. Gracias. En el teatro, en La Carpa, México, donde estaba mi papá trabajando con Jesús Martínez Parillo, a quien recuerdas muy bien, el mejor cómico político. Que bueno, ahorita es muy parecido en sus tiempos Chumel, ¿eh? Chumel es ese rollo, ¿no? Me gusta mucho lo que hace Chumel. En este tiempo, pues, maestro, le mandamos un beso. En ese entonces, Palillo, que decía unas cosas tremendas. Entonces me tocó ver un sketch con mi papá y con Palillo. Era un sketch que hacían donde Palillo le estaba enseñando la ciudad a un gringo. Y entonces a mi papá lo ponían, lo caracterizaban como el típico gringo con su cámara, sus chanclas de pata de gallo, sus chorzotes. Y entonces, él decía, oh, qué bonito, ¿qué es el resto donde estamos? Esto es Radio Fórmula, un lugar bonito y también hacemos tele. Oh, qué bien. Y entonces, en ese entonces estaba Ana Martín, la hija de... Palillo. De Palillo. Ana Martín, sus novelas, en lo mejor. Sí, sí, sí. Y Palillo decía unas cosas. Este es Televisa, pasamos. Este es un lugar que tenemos aquí de un spa de chamacas. ¡No! Y entonces, yo cuando veía cómo hablaban y qué comedia hacían mi papá y Palillo, y la gente reía y de pronto se callaban. ¿Ensayada o era muy... Era un sketch montado, era un sketch montado, pero tenía un montón de muletillas. Sí, claro, un montón de muletillas. Lo que más me impresionó ese día es que veía a la gente cómo se reía y cómo callaba y cómo reía. Entonces, dije, ¿qué es esto? Yo quiero hacer esto. No se me olvida que acabó la función. Cerraron el telón y cuando la gente se está yendo y saliendo de las butacas, Palillo tomó el micrófono otra vez en off y dijo, para su comodidad la salida es gratis. Entonces, yo dije, yo quiero hacer esto. Era un... Tenía yo 12, 13 años, estaba en la... Eras un chamaquito. Estaba por salir de la primaria y entrar a la secundaria. Entonces, en la secundaria, como muchos comediantes he oído que lo dicen, está muy trillado esto, pero es cierto, para muchos la secundaria fue el inicio de un stand-up. Cuando estábamos en la secundaria y no llegaba mi profesora Redondo, entonces ya nos poníamos de acuerdo amigos. ¡Órale, vas, vas, vas! Entonces, ya dile, ahí viene el profesor. Y se sentaban todos y entraba yo. A ver, van a sacar cuadernos. Hablando igual, imitándolo. Así hablaba mi profesora Redondo. Así como estás bien ahorita. ¿Y todos ahogados de la risa? De la risa. Entonces, yo trabajaba también en una tienda departamental donde vendíamos camisas. Tenía yo 15 años. ¡Ahí viene el señor Salles! Y yo, a ver, las camisas, vamos a roblar las sombras, no estés perdiendo el tiempo. Ese era el señor Salles. ¿Qué se necesita para ser imitador? Observar, observar y escuchar. Entonces, puedes hacer todo, no, esa no, todo tipo de voz. Las voces que quieras. Sí, pues es que era el maestro Tilín, el fotógrafo de la voz, que surgió en la radio cuando todo era auditivo, ¿no? Entonces, la gente se sentaba, tú sabes mejor que yo, se sentaba a escuchar. En W. Las radionovelas, los programas. Todo lo imaginaban. Todo. Entonces, mi papá hacía a los artistas más famosos y hacía una caricatura de ellos. Sí. Hacía una fotografía, por eso le pusieron el fotógrafo de la voz. Tu primer espectáculo ya con público, que ya la gente pagada por ir a verte. Pues mira, trabajábamos mis hermanos y yo, porque ahí empezó mi hermano Alejandro Filio, que es mayor que nosotros, en la zona norte, en satélite, en el Sapo Cancionero, que ha sido un lugar, una cuna de muchos artistas. Ahí estuvo Chava Flores, ahí estuvo Edgar, estuvo mucha gente. ¿Te acuerdas de donde Edgar que imitaba? Claro. Era maravilloso. Qué artistazo. Y entonces... Pero eran de ese lugar. Eran de ese lugar. Y otros que no eran de ese lugar también iban ahí. Sí. Tania Libertad iba ahí, Guadalupe Pineda iba ahí. Qué locura. Entonces, era un lugarzazo. Alejandro empezó haciendo chistes. Entonces, a mí me tocó tener la escuela de mi papá, de mi hermano Alejandro, que era el mejor comediante. Alejandro, de pronto en tus conciertos hace comedia y te mueres de la risa. Qué bueno. Es el mejor. Mi hermano Mario, mi hermano Gabriel, David. Y entonces, a mí me tocó recibir todos esos cursos por parte de mi tío. ¿Tú eres más chico de todos? Parece que no, pero sí. ¿El menos grande? El menos grande. Yo soy el octavo pasajero. El octavo pasajero. Y después de mí está Daniel y Mariana. Marianita, la más pequeña. Que te manda salud. Que es una filósofa. Que si le invitas a hablar de filosofía. Sí, es una filósofa extraordinaria. Bueno, y entonces, ¿ya pagaron por verte ahí en el sapo cancionero? Sí, y había otro lugar que se llamaba Placita Musical. Y entonces hicieron un concurso y yo cantaba ahí. Nada más que yo era muy aburrido cantado y me desesperaba cantar. ¿Qué cantabas? Pues cantaba canciones de mi hermano Alejandro y cantaba canciones de Mijares. Yo fui el primero en grabar tan solo. ¿Te acuerdas de tan solo? Claro. Será porque tus manos hoy se envuelvan. Esa canción a mi hermano Alejandro le hicieron una maqueta en discos gas. Ah. Y yo abrí su cajón que lo tenía con llave, agarré el cassette. Y entonces un amigo me dijo, oye, tengo un contacto en Televisa con este señor Santos Coy. ¿Con Luis Mario? Luis Mario. Y entonces yo llevé el cassette. ¿Y qué cantarías? Pues esta es mi pista. Mi hermano Alejandro se enojó mucho tan solo. Y este era un programa que se llamaba Proyección 2000. Y ahí me entrevistó una chava que empezaba, Adela Michi. No. Sí. Qué maravilla. ¿Cómo quieres cerrar la sección de hoy para los papás? Oye, me encanta este chiste del Día de los Padres. Que esté el papá viendo el fútbol. Ahí se ha acostado con su chela viendo el fútbol. Y imagínate el mero partidoso. Ya lo veo, lo tiene. Tirititito. Allí le da. Solo, solo, papá. Solo, papá. Y estoy viendo su fútbol. Y de pronto su esposa se asoma por acá y le dice, Gordo, amor. Bueno, estoy viendo el fútbol. Y ya está el penalti, penalti para los chivos. Y están viendo el fútbol. Y de pronto, ¿qué pasó? Voy a que estoy viendo el fútbol. Mi amor, es que la camioneta. ¿Qué tiene la camioneta? Es que el motor de la camioneta. ¿Qué tiene? Se la acabo de sacar de la agencia. El motor tiene agua. ¿Y dónde está la camioneta? Allá en la piscina. Chistes. Eso nos enseñó a contar mi papá. Chistes sin groserías, fíjate. Qué bonito. Ese es el verdadero comediante. Eso nos enseñó, Tirititito. Pero les voy a decir algo. En este momentito, el señor Filio, en un chiste, ¿cuánto tiempo habrá durado? Pues este fue como de 35. Les voy a decir algo. Hizo tres voces. Me encanta. Y personificó a los tres. A la señora, al señor y a nuestro Pedro Bermúdez. Él es grande. Y tenemos un show nuevo, Nido Vacío. ¿Y dónde lo veo? Nido Vacío lo pueden contratar. Lo estamos vendiendo a empresas, a convenciones, a lanzamientos. ¿Y a dónde te buscan? 55 54 03 9234. Es nuestro WhatsApp. Y en el mail, contacto arroba cesarfilio.com.mx. Es que de veras. Esto es llevar la fiesta a tu casa, a tu empresa. Me encantas. Se van a divertir mucho porque ponemos a la gente a hacer doblaje, a hacer un spot de radio, etcétera. Sí, sí. Sí, eres grande. Es un show interactivo, Janet. Gracias, hermano mío. Gracias a ti, hermana. Que siga el éxito. Que siga. Que viva Tilín. Eso es para mí. Vámonos para Tilín. Corte comercial y regresamos.